Una bendición estar de nuevo acá en la comunidad de Coros, jurisdicción del municipio de Lepaera, en el departamento de Lempira. Es muy importante la labor que nosotros estamos haciendo en el canal Zoe Ayudando Familias. Yo, como coordinador de este proyecto aquí en Honduras, estoy altamente satisfecho de poder hacer estas obras para bien de las personas que más lo necesitan. Y las personas más especiales que nosotros hemos visitado en el canal. Me encuentro aquí en esta comunidad. A mucha honra, muy alegre de poder venir aquí a visitar a doña María Inés Espinosa. Ramírez Espinosa, perdón. Segunda vez que nosotros la vinimos a visitar. Ahorita pues me hago acompañar de mi hijo, Arnold Rafael. Venimos desde la comunidad de Nuevo Jalapa. A unos 48 kilómetros de acá, de donde estamos. Es un enorme privilegio. Me hago acompañar de unos carismáticos niños. Me hago acompañar de Kenia Martínez. Les voy a mencionar que Kenia Martínez fue la persona que me habló la primera vez de doña María Inés Ramírez Espinosa. Entonces, en este momento pues yo estoy agradeciendo a Kenia el gesto de poder haberme hablado de doña María Inés para que nosotros pudiéramos venir acá a su vivienda. Estamos muy alegres de poder venir a visitarles. Es un honor para nosotros, es un honor para el canal. Y estamos viniendo a traerles una ayuda de parte de la iglesia adventista del séptimo día de Hurón, Dakota del Sur. Bueno, solo puedo imaginarme la emoción que van a sentir los miembros de la iglesia cuando vean a esta linda señora que ha sido visitada de parte de ustedes, los miembros de la iglesia. Doña María Inés Ramírez Espinosa. ¿Así es, doña María Inés? Sí. Pues una gran alegría poder venirla a visitar. Y ahorita pues vamos a escuchar las palabras de doña María Inés. ¿Cómo se siente que nosotros volvamos aquí a visitarla? Pues queriendo a mi Cristo Jesús, yo me siento alegre porque no me ha desamparado mi Cristo Jesús. Él siempre está conmigo y le doy gracias a mi Cristo Jesús por estar aquí conmigo. Yo no sé, será hermano, ¿verdad? Pero yo por hermano lo voy a tomar. Por estar aquí presente conmigo. Dándole gracias a mi Cristo Jesús porque solamente Él merece toda honra y toda gloria a su nombre. Gracias por el acuerdo que tienen para mí en este día. Y gracias también por Tenia que aquí está acompañándome y por el amor que ella tuvo de decirle a usted que yo era una necesitada, ¿verdad? Entonces yo le rindo las gracias a mi Cristo Jesús porque solamente Él es quien por nosotros. Así le doy la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial porque solamente Él tiene su poder. Y Él conmueve los corazones de las almas para que compartan nuestras necesidades. Y así le rindo las gracias porque solamente Él las merece. Gloria a mi Cristo Jesús. Y gracias por los niños que están conmigo aquí. Por mi nieto grande que está tan bien que les cuesta que venga a visitarme porque vive largo. Y yo le doy gracias porque Dios lo tiene guardadito, alentadito. Amén. Sí, así es. Él se llama? Manuelito, Manuelito González. González. Le voy a decir que Manuelito es el que ahorita nos está colaborando haciendo el video. ¿Verdad? Que es uno de los nietos que tiene Doña María Inés. Y pues dando gracias por la vida de cada uno de los miembros de la familia de Doña María Inés. Y enviando este video para que ustedes puedan darse cuenta de que hemos venido a visitar a ella. Y que puedan darse cuenta de todo el entorno familiar que tiene Doña María Inés. Hemos querido traer una ayuda para ella. ¿Verdad? Que esperamos que se convierta en una ayuda permanente para Doña María Inés. Que Dios bendiga la vida de cada una de las personas que decidan ayudarle a Doña María Inés. Que nosotros estamos totalmente dispuestos a traer la colaboración que ustedes puedan mandar. Y muy alegres de estar aquí en la comunidad de Coros. Me gustaría escuchar unas palabras de Kenia. Cómo se siente ella. Ser paisana. Ser hermana de aquí en la comunidad de Doña María Inés. Y también pues ha sido una persona clave para que nosotros hayamos venido acá. Gracias a Dios, verdad, por haberle dicho a él yo que viniera aquí donde la abuelita dijo. Y gracias a Dios a la familia que le está brindando la ayuda a ella porque ella sí lo necesita, verdad. Y muchísimas gracias por todo y hay que darle gracias a Dios por todo lo que ellos le han enviado a la abuela acá. Y muchas gracias. Amén. Kenia, ahorita este video va para todo el mundo. ¿Le gustaría a usted mandar un saludo a algunos familiares que tienen Estados Unidos? Sí, un saludo para mis hermanos allá, verdad, que están en Houston, otros en Texas. Y para mis amigas Lilian Martínez y Delmi Troche, para ellas. Muy bien. Un saludo, verdad, porque son mis amigas, porque los unimos para que él viniera acá donde la abuela. Excelente. Ahorita acaba de decir algo importante Kenia. Antes de mencionar a las muchachas, estamos mandando un saludo a los familiares de allá en Estados Unidos. Perdón. Invitándolos a que se suscriban al canal Zoe Ayudando Familias. Por el canal Zoe Ayudando Familias es que nosotros hemos llegado hasta acá a la comunidad. Esperamos que esto sea el inicio de otras ayudas que nosotros podamos hacer aquí en la comunidad. ¿Verdad? Siempre vamos a tener esa actitud positiva de que sí podemos ayudar. Por muy poco que tengamos, siempre hay una oportunidad para ayudar. No hay excusa. Siempre va a haber una oportunidad para ayudar a nuestro hermano. Ay, Dios. Entonces, saludando a esos familiares, a esos amigos que están allá en Estados Unidos. Ya Kenia lo mencionó. ¿Cómo se llaman ellos? Elmer, Kelvin, Nelly, Nelly, Jensen. Ajá. No, de apellido Martínez. Martínez. Saludándolos a ellos. Esperándolos, esperando que se suscriban al canal Zoe Ayudando Familias. Zoe con Z. Zoe Ayudando Familias. Les estaremos eternamente agradecidos. Si pueden suscribirse y si pueden hacer que se suscriban sus amigos allá en Estados Unidos. Kenia mencionó algo importante. Para que nosotros pudiéramos venir acá fue clave. Ella, ¿verdad? Como primer contacto. En segundo lugar, nos trajeron acá la joven Lilian Martínez y Delmi Troches. Que en el primer video que nosotros proyectamos fueron las personas que aparecieron acá. A quienes les estamos agradeciendo. Estamos mandando un saludo muy caluroso a Delmi Troches hasta Copán. Hasta la entrada Copán. Un saludo Delmi. Estamos agradeciendo que nos haya traído acá la primera vez. Aquí estamos Delmi. Ya dando respuesta a Doña María Inés. Una primer visita de ayuda. Esperamos que vengamos muchas veces acá. En nombre de Dios. Que vamos a tener bastante respuesta. Y un saludo para Lilian Martínez. Que por tener un compromiso aquí en la comunidad no nos pudo acompañar. Pero estamos agradeciéndole mucho a Lilian. Ese gesto de habernos traído acá. Así como también estamos bendiciendo a toda la comunidad de coro. Que salgan adelante todas las familias. Que Dios los bendiga. Y muy alegres de estar por acá. Gloria a Dios. Quien le manda esta ayuda es la Iglesia Adventista del séptimo día. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué palabra le manda a la Iglesia? Pues yo lo que les digo es que no se aparten de Dios. Que sigan adelante. Amén. Porque solamente en Él encontramos las bendiciones. Y Cristo Jesús es quien está por las almas y está por todos nosotros, los pobres también. Amén. Sí, así es. ¿Le gustaría hacer una pequeña oración? No, no. Pero me paro. Vamos con el amor. Adiós. Padre, en esta preciosa tarde, mi Dios del cielo, vengo delante de su presencia, mi Señor Jesús. Dándole la gracia, Dios mío bendito, por este día que los ha dado, Padre Santo. Aleluya. Gracias por estas almas, Señor Jesús, que han venido a visitarme, mi Dios del cielo. Aleluya. Dios Todopoderoso, esa mano santa y poderosa, mi Dios los cubra, mi Señor Jesús. Dios, donde quiera que estén, donde quiera que anden, en sus hogares, mi Cristo Jesús. Aleluya. Y bendiciendo las almas, Señor Jesús, aquí las almas, mi Diosito Santo, que comparten nuestras necesidades, Señor Jesús. Aleluya. Esa mano poderosa, Dios del cielo, que esté atenta, mi Señor Jesús, esté presta, mi Cristo, de la gloria sobre las almas, mi Señor Jesús. Que han conocido su palabra, mi Dios Santo, y que están humilladamente delante de su presencia, mi Señor Jesús. Haciendo su voluntad, mi Señor Jesús, como usted manda, mi Dios del cielo. Aleluya. Yo le rindo las gracias, Dios Santo, porque solamente usted las merece, Padre del cielo. Aleluya. Mi Cristo Jesús, bendecido y glorificado sea su nombre, mi Padre Santo. Aleluya. Bendiz que esas almas, Señor Jesús, que mandan esos regalos, Señor Jesús. Jesús, aleluya. Que sea su manito poderosa sobre ellos, Señor Jesús. Aunque yo no los conozco, mi Dios del cielo, pero usted conoce las mentes y sus corazones de ellos, Padre bendito. Aleluya. Y así también, mi Dios, mi hermano, que está aquí al lado, mi Señor Jesús. Bendízcalo, guárdalo, cuida de él donde quiera que le ande. Señor Jesús, cuida a sus hijos, esposa, Dios mío. Bendito, aleluya. En esta tarde usted tiene su poder, mi Diosito Santo. Señor Jesús, usted es quien nos ampara, Padre. A Manuelito también lo presenta en sus manos, mi Dios del cielo. Guárdamelo, Padre Santo. Hay donde él vive, hay donde él cruza los caminos, las carreteras. Dios mío, esa mano poderosa lo favorezco y lo ampare. Cuida a sus niños también, mi Dios. Su compañera, mi Diosito Santo. Mi Dios del cielo. Esa familia digna, Señor Jesús. Jesús, aleluya. Esa salma de ese lugar también, Dios mío. Señor Jesús, gracias le doy, mi Padrecito Santo. Gracias, mi Cristo, porque usted me tiene con fuerzas todavía, Padre Santo. Aleluya. Solamente esperando su ayuda, mi Cristo, de la gloria. Dios Todopoderoso, glorificado y bendecido sea su nombre, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gracias, Padrecito Santo. Gracias, Dios del cielo. Padre bendito. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Mi alma le bendice, Padre. Mi alma le adora. Mi alma le clama, mi Dios del cielo. Aleluya. Mi Cristo Jesús, cúbrame con su sangre preciosa, mi Dios. Todopoderoso. Aleluya. Gracias, mi Cristo Jesús. Porque solamente usted es quien por nosotros, por sus hijos, todos los que son. Estamos aquí en nuestra tierra, mi Dios. Usted es quien va a ver por nosotros, Padre Santo. Quien nos va a cuidar, quien nos va a amparar. Quien nos va a apartar, mi Señor Jesús. De toda sensación del enemigo, mi Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y tu santo. Aleluya. Amén. 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 ellos, Señor Jesús, guarda los alentaditos, Padre Santo, aleluya, porque usted es quien tiene su poder en sus manos, Señor Jesús, aleluya, gracias, Padre amado, mi Dios del cielo, Padre Santo, ayúdanos, Padre bendito, para poder terminar, mi Dios Santo, esta carrera, Señor Jesús, Dios mío bendito, solamente su mano de poder es quien nos puede ayudar y daros fuerza, Padre Santo, aleluya, tómalos en su eco, de su mano, mi Cristo Jesús, aleluya, Espíritu de Dios, confiando en un Dios de poder, en una mano santa, aleluya, que la que los ayuda cada día, mi Dios, y los guarda, Padre Santo, aleluya, gracias, Dios del cielo, Espíritu Santo, aleluya, amén, gracias, Cristo bendito, amén. Gracias. Pues, reconociendo en Doña María Inés esa devoción, verdad, esa humillación ante el Señor, verdad, reconociendo que somos débiles, muchas veces pecamos, pero poniéndonos a los pies de Él, y reconociéndonos transcurrido a Dios, y pues el Señor es el que nos ha traído acá. No dudamos nosotros que producto de las oraciones de Doña María Inés, nosotros estamos acá. No venimos por ninguna casualidad. Todo es un proceso. Venimos con este niño en motocicleta de, ya les dije, casi 50 kilómetros de la comunidad hasta donde yo estoy acá porque hemos pasado del departamento de Santa Bárbara aquí al departamento del Empiro. Y gracias a Dios que nos ha traído con bien. Ese es producto de la misericordia del Señor. Y estamos muy muy gratos, muy honrados de poder estar aquí con Doña María Inés. Entonces estamos dándole gracias a Dios por todo eso porque el Señor nos cubre a cada momento. En su infinita misericordia pues nos cubre con su santo manto. Entonces vamos a continuar con lo que es la entrega que viene desde la iglesia al dentista del séptimo día de Hurón, Dakota del Sur. Mandando un saludo a Luis, a Belkis, a Didier y a Zoe Fernández y a Zoe Fernández que es la manager del proyecto Zoe ayudando familias allá en Dakota del Sur. Sin ellos este proyecto no sería posible. Estoy saludando todas esas personas que han sido clave en este proyecto. Ahorita voy a mencionar a dos personas que han sido proveedores de este proyecto, a mi compadre Johnny Rodríguez y a mi comadre Maribel Vallecillo, a sus hijos Carol y Johnny Jansel que han sido claves en este proyecto. Ellos nos han proveído la materia prima, los productos que ustedes pueden apreciar a precios bajos. Hemos ya hecho comparativas de los precios y ellos han sido vital en este proyecto. Estoy mandándoles un saludo y un fuerte agradecimiento por ese aporte que han hecho a este proyecto. Así como Dennis Leiva, Ángel Enamorado, Giovanni Giovanni Enamorado, el amigo Cartagena, Jair López Cartagena, Enzo Enamorado, Aileen Mejía, Ariene, Nuzli, todas esas personas que han sido colaboradoras en diferentes momentos. Estoy agradeciéndoles y agradeciendo puntualmente a la Iglesia Adventista del séptimo día por tenernos acá y venir a dejarle una colaboración a Doña María Inés. Ahorita vamos a proceder a hacerle la entrega de una bolsa de alimentos a Doña María Inés que con mucha alegría en nombre de la Iglesia del séptimo día se la vamos a entregar. esta es una gran bendición que viene para Doña María Inés ¿verdad? Esta bolsa pues viene con los productos básicos ¿verdad? Y esperamos que esta es la primera bolsa en este momento pero esperamos que sigan viniendo más bendiciones para acá a la vida de Doña María Inés Le hacemos entrega a Doña Doña María Inés de esta respectiva bolsa. Aleluya. Por ahí la vamos a ubicar por allí por ahí la pueden ubicar ¿verdad? Por favor muchas gracias y de igual manera en nombre de la Iglesia yo voy a hacer entrega de mil lempiras en nombre como les digo no me voy a cansar de decirlo de la Iglesia Adventista del séptimo día de Urón de Cuarta del Sur muchas gracias a todos los los miembros de la Iglesia comenzando desde el pastor personal de servicio que se encargan de aseo de la administración y todos los miembros los feligreses de la Iglesia muchas gracias desde acá de Honduras sus ayudas están rindiendo fruto y están viniendo a las personas más especiales y que nosotros hemos identificado aquí en Honduras Doña María Inés reciba en nombre de la Iglesia estos mil lentillas Gloria a Cristo Jesús si gusta puede mandarle unas palabras de agradecimiento yo le agradezco mi Dios a esas almas que han compartido conmigo este dinero yo agradezco porque yo no tengo de qué pasar yo soy pobre yo no tengo ni casa yo estoy en posada aquí en esta casita donde vivo yo no tengo nada solamente la mano de Dios que me ampara y me favorece cada día y así le doy gracias por esas almas que han compartido esa necesidad conmigo Gloria a Dios Aleluya y gracias al hermano que ha venido para compartir conmigo también yo le doy gracias porque él es que se ha propuesto a dar vueltas a ver por dónde nomás y a Kenia también que aquí está conmigo acompañándome y si no hubiera sido ella con Delmi no hubiera venido aquí no hubiera venido aquí porque como aquí queda estrecho si no sé aquí cuesta que la gente conozca para acá Kenia, Delmi y Lilian fueron claves para venir acá ellas vinieron las dos ellas vinieron y por eso yo le doy gracias y que Dios me la guarde a Delmi a donde se encuentra Dios que me la cuide y me la favorezca y donde está yo le pido a mi señor que la cuide porque es una una cipota soltera ella anda trabajando se va a trabajar dijo que iba pues primeramente mi Diosito que vaya al trabajo para que ella trabaje y así le doy gracias por todo a mi Cristo Jesús Aleluya y Dios que lo guarde y es donde usted cruce esa carretera esos caminos Dios que me lo cuide y un día anda juntamente con su niño Aleluya gracias le doy mi Cristo Jesús porque solamente usted las merece mi Dios del cielo gracias por ver conocido su palabra mi señor Jesús por verlos apartados señor de lo que no era correcta su voluntad mi Dios del cielo Aleluya Padre bendito somos sus hijos mi Dios somos los necesitados Padre del cielo usted conoce mi corazón mi mente Padre Santo Aleluya Dios de los cielos en esta tarde Padre gracias mi Dios del cielo Aleluya bendecido y glorificado sea su nombre mi Dios Amén y así le doy gracias por todo gracias Cristo Jesús Amén muchas gracias por esas palabras Doña María Inés que creo que el Señor va a tomar en cuenta esas súplicas suyas para nuestras vidas para la vida de estamos bendiciendo la vida de todos sus hijos sus hijas sus nietos bisnietos no sé si tiene tataranietos me imagino que solo tiene bisnietos muy bien bendiciones para toda su familia bendiciones para los líderes del canal para Zoe Manuela Fernández Flores allá en Hurón Dakota del Sur para todas esas personas que se han suscrito a este canal muchas gracias vean sus esfuerzos sus ayudas están llegando a las personas invitando a los que no se han suscrito al canal Zoe con Z Zoe ayudando familias que se suscriban y que si pueden donarnos alguna parte de recursos que lo hagan para poder seguir ayudando y seguir ampliando este proyecto el Señor les bendecirá estamos mandando muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito a todas esas personas que ya ayudaron muchas gracias y que lo sigan haciendo para que sigamos llevando más bendiciones a más personas aquí en el país de mi parte muchas gracias y con una gran alegría de poder haber compartido con Kenia con Doña María Inés con sus niños con sus nietos con el amigo Manuelito que estamos agradeciéndole por habernos ayudado a hacer el video Manuelito González esperamos que de igual manera pues pueda tener un feliz regreso a su comunidad de Victoria estamos saludando a toda a toda la gente que se ha suscrito a este canal esperando que Dios les bendiga y ha sido de mucha bendición estar por acá y nos vamos a despedir con un aplauso saludos bendiciones aleluya a muy bien y que hay que hay que de